¿Cómo te atreves a gritarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, tú eres mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición Yo no era malo, tenía la mirada buena Mi alma siempre fue serena, conocía la ingenuidad Y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme? Si tu alma está más perdida, si tu alma está más perdida Y de ti la iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu parte da Si Dios espera hasta el día que yo me muera ¿Quién eres tú para juzgarme al llegar al más allá? ¿Quién eres tú para juzgarme al llegar al más allá? Si tu alma está más perdida, si de ti la iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu parte da ¿Con qué derecho?